Bienvenidos a Cinema 22. La verdad es que este programa es muy especial para mí porque se trata de platicar con una persona a la que le tengo un inmenso cariño y una inmensa admiración. Probablemente a veces es muy difícil conocer a las personas que están detrás de la promoción cinematográfica o de la gestión cinematográfica. Y nuestra invitada ha sido directora de cinematografía, directora de la Cineteca Nacional, directora de la Filmoteca de la UNAM y de actividades cinematográficas de la institución, que es en realidad el mismo puesto. Ha sido también directora de promoción cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía y hoy también encabeza un programa importantísimo, un canal importantísimo para nuestro canal. Así que estoy seguro que conversar con Guadalupe Ferrer, que ella es nuestra invitada, será sin duda una delicia. Querida Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Roberto, eres francamente correspondido. Desde que te conozco, encontrarte siempre es una alegría. Si el día está lluvioso, por algo sale una especie de arco iris. Es inevitable. Ponte rojo, es uno de los caracteres más lindos que he conocido yo en mi vida. Oye, querida, en tu casa había antecedentes cinematográficos o artísticos. Tu mamá, Marilola Ferrer, lo recuerdo por el maestro Javier Rojas, un gran, gran director de teatro al que conocí. Me hablaba mucho de tu mamá. ¿Es sin duda una influencia para que tú llegues en algún momento al cine? Pues mira, probablemente lo que fue una influencia importante es que, sí, a mi mamá le gustaba. A mí no me tocó ya la época en la que ella... Actuaba. Actuaba, incursionó en teatro, en zarzuela. Llegaron a vivir aquí a México a la casa de don Luis Mendoza López, que era una compañía de zarzuela importante. Y que después se volvieron esta casa Mendoza López del vestuario, ¿no? Hasta allá tenías oportunidad de ver a Pedro Infante y un montonal de películas que tú decías, ay, yo en estas historias me quiero quedar, ¿no? Reírme, llorar. Entonces, sí, sí me acercó. Ellos vienen de una ciudad que fue muy importante en los inicios de la cinematografía, que forzaba, ¿no? García Moreno allí hizo estas películas y lentes. Entonces, también les picaba mucho este mundo del espectáculo. Así que, por lo menos la alegría que había en mi casa y la posibilidad de pensar que el cine era una manera de soñar, sí me la transmitieron. Te toca estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en plena efervescencia del movimiento estudiantil. ¿Cómo fue vivir eso? Bueno, fue fantástico, Roberto. Eso para mí fue, yo creo, que la definición de por dónde podía yo cristalizar muchos de los valores, y esto es innegable, que me habían sido transmitidos por mi madre y por mi padre, que eran tremendamente humanistas, privilegiaban por encima de todo el respeto al otro, el gusto por la vida, no por el dinero, no por otra cosa, sino por esta conciliación con uno mismo. Como, en fin, entonces yo ahí cuando llegué y me encontré con que había una propuesta de que había muchísima gente que quería que el mundo fuera mejor, fue fantástico. Y que además había formas de organizarse para que fuera mejor, todavía mucho más atractivo. Que supongo que también hay un momento de politización importante, digamos, para toda esa generación a la que tú perteneces, y que sin duda ha permeado también en tu trabajo posterior. O sea, porque, digo, yo te presenté de alguna manera como funcionaria pública, como alguien que siempre ha estado como al frente de instituciones, pero pienso que hay un sesgo muy particular en ti sobre lo social, digamos, sobre la política, un interés también como docente que tiene que ver con eso, y que supongo que la facultad en ese momento en particular del 68 y sus consecuencias fue muy importante. Claro, a mí me confirmó en una ruta que tenía que ver con que realmente había que tratar de hacer lo posible por modificar las injusticias, ¿no? De el papelito que te tocara jugar, en donde estabas, este, claro que en la universidad, y como estudiante te daba oportunidad de pertenecer a un grupo, ese grupo te daba mucha cohesión, identidad, había una vitalidad en la discusión de las ideas, empezabas a conocer, pues, muchísimo del pensamiento teórico, sin lugar a dudas el marxismo fue una influencia fundamental para mí, para mi generación, este, sobre todo porque desde mi punto de vista a mí me enseñó a pensar, o sea, me enseñó a entender el mundo con sus contradicciones y la forma en la que se desarrolla, pero además también había todo un grupo de cristianos por el socialismo, que a mí también me simpatizaban y me eran cercanos, porque yo me había creado también, en un poco esta orientación de, sobre todo, si la figura de un individuo que había venido al mundo para decirnos que el amor al prójimo era el mandamiento más importante que uno tenía. Entonces, fue, yo dije de aquí soy, como se dice, este, yo no quiero cambiar nunca, nunca, quiero decir los principios, este, uno va cambiando, va dejando de ser más ingenua, va asimilando que hay estrategias importantes, va aprendiendo que hay momentos, que a veces, pues uno quisiera que las cosas se revolucionaran, pero en realidad se reforman, y que esas reformas de pronto pueden resultar una mejoría para muchas personas, en fin, pero, este, sin lugar a dudas yo creo que ese es el camino correcto, lo creo y espero morirme pensando eso. En el 71 entras a una suerte de movimiento, a la cooperativa de cine marginal, que es un episodio un poco oscuro de la historia cinematográfica nacional, porque, bueno, están ahí gente como Servando Gajá, como Carrasco Zanini, Paco Ignacio Taibo II, en fin, pues, ¿no? Un grupo de izquierda muy, muy potente, ¿no? Algunos dedicados directamente a audiovisual, otros que pasarán después a otros caminos, incluso mucho más políticos a incidir sobre movimientos sindicales, etc. ¿Qué te lleva ahí, Guadalupe? Supongo que es esta misma consecuencia de la facultad. Bueno, yo tengo la fortuna de encontrarme muy cerca del concurso que se va a abrir para que se presente el cine en Super 8. Estas propuestas en donde... Concurso Luis Buñuel, ¿no? Exacto, donde confluyen... Retes. Retes, Taibo... Gurrola. Gurrola, pero está... Perdona, que se me olvide, Carrasco, Víctor Zanén. Y de pronto, pues, amigos de Víctor Zanén nos dice a Servando Gajá y a mí, ¿qué hacen aquí? Vénganse, vamos a meternos a un proyecto sensacional. Vamos a hacer cine, cine social, cine para obreros. Ahora sí tenemos una superherramienta que es el Super 8 y nos metemos en esto que se conforma después de este concurso al que se llamará la Cooperativa de Cine Marginal, que es, vamos a hacer un cine con esta maquinita que es una maravilla, que no pesa como ni tan siquiera el 16, y vamos a acercarnos a registrar, a ser testigos y registros de todo lo que puede ser hoy una efervescencia sindical. Había, había un movimiento de electricistas muy importante. Y sí, efectivamente, Taibo era una gente que tenía todo un concepto de cómo acercarse a la clase obrera. Estaba cerca de él Belarmino Fernández, Juan Manuel Aurecoecha, bueno, un gran grupo, Paloma Science, ¿no? Y la verdad es que pasamos, no te la puedo hacer larga, pero pasamos de hacer un proyecto de cine y de registro del movimiento a terminar comprometiéndonos con el movimiento. Porque la gente decía, bueno, muy bien, ya vinieron. Hasta hicieron una peliculita de nosotros, pero, este, y nos pasaron muchas de luchas, pero, ¿y luego? ¿Ahora qué hacemos? O sea, ya se van, este, o van a ser volantes con nosotros, o nos van a enseñar cómo botear, o cómo, ¿no? Entonces te empezabas a comprometer realmente, y sobre todo a jugar un papel, pues, que tenía que ver con este hecho de que era muy importante que el trabajador se concibiera a sí mismo como un sujeto de la historia, que era el que iba a tener que cambiarla. Entonces, para mí, dices oscuro, pero fue de una luminosidad extraordinaria. Porque no está realmente registrado demasiado en la historia del cine industrial, digamos. Ah, no, nada que ver. O sea, hacer comunicados de insurgencia obrera. No, no. En un momento, además, supongo que políticamente tan complicado como el sexenio de Echeverría, ¿no? La represión del 71, justamente. Sí, pero fíjate, éramos tan abiertos, o sea, bajo la consigna de que a todos los grupos de izquierda los infiltran, entonces, pues, abrámoslo, ¿no? Es mucho más fácil para que no tengan necesidad de infiltrarnos. Pero, además, de pronto, teníamos como la sensación de que hacíamos algo que servía mucho, ¿no? Y sí había el cine y una discusión muy profunda en de no soltemos el cine por la militancia. O sea, la creación. Exacto. No soltemos la idea de que el cine sea un brazo del movimiento por dedicarnos a marchar con los trabajadores. O estaba la otra discusión de, bueno, pues ya nos tocó ahora dejar el cine y hacer un poco formación de cuadros, de trabajadores y todo esto. Bueno, fue una etapa fantástica, fantástica. Yo estoy agradecida. ¿Qué te dejó esa etapa? O sea, ¿qué sientas que en tu camino posterior, un camino, además, que, como decíamos, tiene que ver con el servicio público, pero también con trabajar, pues eso, directamente para el gobierno, ¿qué te dejó ese contacto directo con problemáticas? Bueno, mira, lo primero es que lo que es fantástico es que aprendas a sentirte parte de los demás, ¿no? O sea, llegar a un círculo de trabajadores y, de pronto, estar absolutamente bien ya, cómodo con ellos. Primero nos decían, bueno, güeritos, ustedes están locos, ¿qué les pasa? Yo me acuerdo todavía un periodo en el que fui embarazada y me decían, bueno, pero a usted la deja venir así su marido. O sea, ¿qué trae? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hace, no? Hasta que, de pronto, todo se iba convirtiendo en la idea de que se podían construir cosas juntos, que te sentías, pues, muy a gusto, que podías estar con ellos, que no te sentían ya de, bueno, güerita, y usted, ¿por qué viene? Y que para ti ya no eran, oiga, señor, ¿no? De pronto sí eras compañero. Y aprender a ser compañero fue una gran enseñanza con trabajadores, electricistas, con trabajadores. Decíamos, lo único que nos falta es una fábrica de canicas porque teníamos desde veladoras, de plástico, agarrábamos bajo la política de vamos a trabajar con todos y ibas en un camión y veías una bandera roja y negra, te bajabas y decías, compañeros, ¿y ustedes? ¿Por qué están de huelga? Entonces, primero el recelo, pero ya luego el cotorreo. Y les puedo traer unas películas, pues, bueno, ¿no? Y entonces llegabas con La Sal de la Tierra, o sea, con unas cosas que, pues, te emocionaban, ¿no? Claro, que eran muy subversivas, supongo, todavía. Sí, además, bueno, que no te agarrara la policía con rollos en la calle porque sí eras observable, ¿no? Sí, cómo no, y te podía ir mal. Pues, estamos platicando con Guadalupe Ferrer. Yo se los dije de inicio, es, bueno, es una excelente conversadora y tiene historias fantásticas. Así que, vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 22. Estamos de regreso aquí en Cinema 22 platicando con Guadalupe Ferrer. Bueno, quiero decir que probablemente la primera vez que yo fui a Cineteca a finales de los años 80, y, bueno, me encontré con uno de los lugares que va a ser importantísimos, pues, no solo para mí, sino para cualquier cinepilo que se precie de este país. Estoy seguro que Guadalupe Ferrer era la directora en ese momento de la Cineteca Nacional. Un lugar, supongo que con ciertas complejidades después del incendio, después de la mudanza, este lugar. ¿Con qué Cineteca te encuentras cuando llegas a Guadalupe? Mira, primero, me encuentro con una Cineteca que tenía algunos trabajadores que la querían muchísimo. Y cuando tú llegas a trabajar, sobre todo desde un puesto de dirección, una coordinación, con gente que te das cuenta que ha sido el alma para sostener en momentos muy complicados esa institución, pues, lo agradeces muchísimo. Yo aprendí mucho de algunas personas que me encontré ahí. Quiero hacer un reconocimiento, por ejemplo, a Maricarmen Figueroa, que era la subdirectora, por decirlo, pero estaba Gerardo Salcedo, francamente divertido, y me enseñó una cantidad de cosas. Había en prensa Miguel Ángel Resillas, gente que encontré que me pareció que podían permitir que un lugar, que en realidad estaba como castigado porque tenía pocos recursos, a pesar de tener un fideicomiso importante, Roberto, pero que la Cineteca no manejaba. Hay que acordarnos que la Cineteca era parte de la Dirección de Cinematografía, que fue lo que me nombraban, y esta, a su vez, parte de RTC, que era parte de Gobernación. Claro. No, que cuando tú decías, bueno, ¿y por qué la Cineteca no se va a cultura? Te decían, porque es la cara bonita que puede dar la Secretaría de Gobernación. Pero bueno. Que era el organismo censor también de las películas. Claro, claro, aunque también aquí quiero contarte, o sea, debe dar un misterio. Todo el mundo se piensa que en este lugar donde se censuraban las películas había una bola de viejitos. Cortando cintas. Exacto, cortando cintas, unas señoras mojigatas, nada, nada que ver. Yo me encontré con un grupo casi de intelectuales, muchos de ellos, otros sí, personas que tenían trabajos mucho más cotidianos, pero la verdad, gente con mucha visión y cultura cinematográfica. Yo me admiré también de los reportes que te hacían. Bueno, Daniel González Dueñas me hacía unos reportes que yo decía, yo quiero volver a leerlo. Literatura, Javier Cortés, estaban ahí. O sea, y la verdad es que no andaban viendo que quitaban o censuraban. Andaban viendo que infringía la ley. Es que ese es el papel que uno tiene. Cuando uno es funcionario, la obligación que uno tiene es cumplir lo que te dice la ley. Tú no puedes inventar algo que no esté ahí. Entonces, ellos realmente se apegaban al código que les planteaba en ese momento la ley. Entonces, bueno, que había observaciones de películas que ofendían a países amigos, que era un artículo de la ley, que no debía. Entonces, un día nos llegó una película norteamericana, en donde los colombianos le pedían a gritos a Estados Unidos que mandara a los marín a intervenirlos. No, bueno, pues llegan las personas analizando y dicen, pues esto es un golpe al pueblo colombiano del tamaño del universo. Tú te das cuenta que eso es una ofensa y tú le dices al distribuidor, oye, aquí tenemos un problema. Colombia es un pueblo amigo. Tu película tiene realmente problemas de este tipo. Pero, por ejemplo, cuando llegó Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, recibí yo personalmente una carta de Oliver Stone diciendo, señora, no se le ocurra prohibir mi película. Y a mí ni por acá me había pasado nunca, nunca. Además, que es un cineasta al que hoy, hoy todavía admiro. Por muchísimas cosas, sobre todo por Valiente. Pero, me acuerdo que, ¿cómo? ¿Por qué voy a prohibirlo? Porque en Inglaterra, que si desató una ola de violencia entre los adolescentes, una cosa, pues creo que no, no había esto. Entonces, había como un tabú. Ya venía yo, o sea, yo llego a la cineteca o a la cinematografía cuando se acaba ya de abrir Rojo Amanecer, que había causado una crisis ahí. Entonces, agarras y dices, ni que se me ocurra. Pero, las presiones eran de todo tipo, ¿no? ¿Cómo va usted a pasar una película que se llama En la cama con Madonna? No la autorice, señora. Usted se ve decente. No haga eso. Toda mi preparatoria está pasando delante de mis ojos. Con cada título que dice. No, entonces, este, sí fue, yo aprendí como loca, ¿no? Ay, viene un tráiler con unas culebras y unos changos que quieren pasar por la frontera y no sé qué. O ya Oliver Scott no quiere pagar la deuda que dejó, ¿no? Entonces, era, entendí el mundo de la, el medio lo entendí. Fantástico. A veces llegaba un productor que a su vez era distribuidor y a su vez era exhibidor y estabas discutiendo la ley. Entonces, realmente nada más se cambiaba la cachucha. Como productor, se defendía como gato panza arriba, pero a la hora de la distribución atacaba la producción y a la hora de la exhibición, estos distribuidores, que el 35%, entonces aprendí muchísimo, muchísimo. Este, para mí ese paso por ahí fue muy importante. Pero regresando a lo que me preguntabas, probablemente lo que yo siento que me dejó una especie de misión cumplida por el lapso y por el tipo de recursos y todo que teníamos, este, y porque te digo, los dineros del fideicomiso en ese momento no llegaban estrictamente a la cineteca, todo lo que salía de entradas o de, o de estacionamientos. Que es de lo que hoy vive la cineteca. Exacto, que es de lo que hoy vive la cineteca. En ese momento se iba a RTC y RTC decidía qué hacía con ellos. Y la verdad es que en la cineteca, pues andabas como, como a todo mundo le caía bien, la gente ayudaba, las otras instituciones y todo esto, pero no estabas tan bollante, pues fue la construcción de las bóvedas. O sea, cuando yo llego, lo que hay son bodegas con techos de lámina, en condiciones que están exponiendo muchísimo las películas y precisamente impulsada mucho por Mari Carmen Figueroa con toda esta idea de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y todo, nos lanzamos para que se construyeran las bóvedas. Hicimos unas premieres que la prensa me colgaba todo el día porque yo agarré y les dije a los distribuidores, venga, venga Batman, venga Parque Jurásico. Gringo viejo. Todo lo que llegaba que iba a parecer así como el súper taquillazo, préstemelo para hacer una premier, llenábamos las salas de la cineteca y sacábamos dinero para las bóvedas, ¿no? Y la prensa decía, le quita el perfil a la cineteca, la entrega al cine comercial. Decías, es un ratito, es un ratito. Es como las películas del Oscar, programas en cineteca, la gente se queja de eso y dices, la gente va a verlas. Claro, claro, bueno, es interesante, la cineteca es de todos. Una de las cosas que más me parece a mí que yo siempre quiero recordar es cuando hicimos un ciclo de homenaje a la India María. Bueno, no te puedes imaginar lo que ciertos culteranos le dijeron de lo que me iba a morir y no había nada más lindo que ver esos patios llenos de niños llevados por los padres que habían visto las películas de la India cuando eran niños. Y que tal vez era la primera vez que iban a la cineteca. Así es. Su primer acercamiento a un espacio. Exacto. Y además una mujer talentosa, la mera verdad. Totalmente. ¿No? Guadalupe, pensaba justamente, escuchándote hablar de las bóvedas, en esta pasión inmensa que además durante los años que estuviste al frente de la Dirección de Actividades Cinematográficas de la UNAM, manifestabas en torno a la preservación, a la conservación de las imágenes en movimiento, que me parece que eso ha sido y sigue siendo hoy como una de tus grandes batallas, una de tus grandes luchas, creo. Mira, hay cosas en donde el amor va de por medio. Los mineros dicen que te da mal de piedra cuando trabajas con las canteras, con todo esto. El cine y sus formatos originales te provocan mal de cine, ¿no? O sea, es una cosa. Yo de prioridad a veces decía, ¿y yo por qué estoy tan loca por un... Un fotograma. Un fotograma, ¿no? O sea, llegaba el subdirector de Rescate y Restauración y te decía, mira, es que Álvarez Bravo estaba aquí. Guau, o sea, y de pronto, pues tú comprendes esto porque tú eres un extraordinario coleccionista. Entonces, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué está detrás de esto? El principio fundamental de que el cine configura el imaginario social. De una forma que hoy todavía no acabamos de percatarnos los espectadores con conciencia, qué nos pasa cuando vamos sistemáticamente a acercarnos a un tipo de cinematografía y en qué nos convierten, ¿no? Entonces, cuando tú descubres que ahí está toda la memoria, y digo, sí, desaparecieron una cantidad de películas, pero no importa las que quedaron, hay que salvarlas porque... Todas, además. Que es una cosa que yo aprendí de ti. Claro. O sea, todo debe continuar. Claro, pues es que además con el tiempo tu juicio varía muchísimo. Mira, un paréntesis, el otro día estaba yo volviendo a ver Sinbad, El Marino, imagínate, una película del 57, una cosa para niños, porque quería ver cómo habían hecho la animación, y de pronto El Malo, una película norteamericana, súper exitosa, está haciendo las mismitas caras que antes hacían nuestros personajes en las películas de terror idénticas. Ok. Entonces, tú te volteas y dices, ¿qué le criticaban al cine mexicano? Y iban felices a aplaudirles a estos, ¿no? Entonces, hay una... O sea, el cine realmente te arma la historia. Afortunadamente, todo el siglo pasado, nuestro país está ahí, ahora ves una película de Buñuel, o ves una película de Pedro Infante, y dices, ¡ay, qué políticamente incorrecta! O sea, las mujeres se van a ofender las de hoy, ¿no? Y para nosotros pues sí era muy normalizado el tema, este... ¿Estarías por esa cultura de cancelación que es hoy tan común? No. Ok. Claro que no. No, no, pues cómo descubres cómo vas avanzando, ¿no? Y con qué juicios te vas a... O sea, ¿qué actitud te va a llevar a erigirte en un juzgador de... Es que las mujeres entonces eran unas tontas, o cuando hay una lucha enorme... Hay una película de Alejandro Galindo, que no me acuerdo cómo se llama, que es con Marga López, Mi madre es culpable, que creo que es esa donde Marga, que es una médico excepcional, o médica ahora, si no me van, este... Tiene que hacerle eutanasia a su hijo de 12 años con un cáncer terminal espantoso que sufre, ¿no? Y entonces, cuando lo confiesa ella, la sociedad se reúne a juzgar qué hizo. Ella, por supuesto, porque era la época en que no hay crimen sin castigo y entonces todos terminaban en la cárcel, termina en las Islas Marías, pero el proceso, los argumentos, la reflexión sobre la eutanasia en ese momento es fantástico. Y muchachas de uniforme, o sea, cuando tienes ahí todo este conflicto ya de la diversidad sexual plantado ahí con una fuerza... En 1950. En 1950, entonces, perdón, este país hablaba de cosas, se atrevía a decirlas en pantalla, y yo creo que nosotros tenemos que conservarlo todo, así igual que ponía la Madre Santa y Sufridora, y a la Cabaretera, que era tremenda, o en fin, todo eso es... Todo eso somos, todo eso somos. Guadalupe, esto que somos justamente tiene que ver con la creación de nuestro Cine MX. Cuéntanos así un poquitito, estamos ya así al borde de terminar esta plática, fue brevísima, pero cuéntanos un poco de los objetivos de este canal. Bueno, mira, afortunadamente hay una actitud visionaria de parte de la administración para lograr que una de las señales del Canal 22, que es el 22.2, y que hoy funciona como, o estaba funcionando como espejo del 22.1, se reconvierta y de pronto le dé cabida a la cantidad de cine que se ha producido en este país. Tenemos un talento inenarrable, fantástico, y a mí me parece fundamental, pero a mí y a muchísimos, que lo reconozcamos todos. O sea, ¿cómo es posible que todos estemos divertidísimos viendo cine por televisión y después salgamos y digamos, ay no, cine mexicano, así es malísimo, ¿cuál malísimo? Hay unas maravillas, muchas hoy, desgraciadamente, incluso por la cantidad de producción y la dificultad para los espacios que son ocupados por los taquillazos americanos, se quedan muchas veces en un pase por festival o por varios festivales, pero guardadas. Y esto no puede suceder. Tenemos un lugar en el documental del mundo altísimo. Tenemos que hacer que se visibilice. Pero antes se hacía un documental en este país también muy bueno, muy bueno. Yo pienso en los adelantados de Alatriste. Claro, bueno, sí, claro. Que dices, madre, todo lo que hizo el CPC, o sea, que te demuestran la grandeza realmente del talento de este país para plasmar en imágenes audiovisuales. Afortunadamente va a haber un canal que le va a poder dedicar muchas horas a transmitir lo viejo, lo nuevo que se deje, porque pues mucho está vendido y anda girando y tienen exclusividad muchas películas en plataformas, todo esto. Pero todo lo que se deje, el perfil experimental, el perfil del cortometraje va a ser, o sea, será la estrella también, porque pues es que hay unas cosas fantásticas. Entonces, tendremos para mirar el cine no solo como relleno de espacios televisivos, sino con base en una presentación que lo articule, que presente a sus creadores, que presente ciertos contextos. Entonces, a mí me parece que va a estar a todo dar. Bueno, Lupe, pues nos emociona mucho escucharlo. Digo, probablemente para gente que crecimos viendo películas mexicanas por televisión y que nuestra pasión justo por el cine mexicano surgió, viendo un día el Canal 4 o el Canal 9, digo, donde pasaban películas mexicanas todas las tardes, es muy emocionante pensar que hay un canal dedicado solo a ese. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ya ves, eso nos hizo encontrarnos. No sé, las películas del Canal 4. Exacto. Nada más que tú con 20 años de diferencia. Pero veíamos los mismos masters, estoy seguro. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Cinema 22. Estamos por aquí en la próxima emisión. No, o sea, ya te lo voy a parecer quinceañero en la película. No falleció. Pero veíamos los mismos masters, estoy seguro. No, o sea, ya te lo voy a parecer que no estoy seguro. No, o sea, ya te lo voy a parecer. Gracias por ver. No, o sea, ya te lo voy a parecer. Gracias por ver el video.